La verdad es que en Plan Magazine tenemos nuestros espacios para todo. Pero en este caso, una invitación muy especial, el día miércoles, se llevó a cabo a las 5 y media de la tarde en el Hotel Sheraton, un evento de la mano de un íntimo amigo de Gonzalo. Un íntimo, íntimo amigo, él es un diseñador increíble, es el señor Laurencio Adot, quien fue invitado por el banco HBC y la revista Para Ti, para enseñarle a cada una de sus clientas Premier cómo tienen que vestirse. O sea, un evento sumamente exclusivo. Agradecemos al banco y a la revista, lógicamente, por habernos invitado para estar ahí. Y obviamente nosotros lo mandamos a Cato, que es nuestro corresponsal, nuestro conductor, ya es absolutamente todo, para que hable un poco y nos cuente cuál fue el motivo, quiénes fueron las clientas que estuvieron presentes y lógicamente para hablar con el más grande, que es nada más y nada menos, que nuestro amigo Laurencio Adot. Gente linda de Plan Magazine, Gonzalo, bueno, amigo, acá estamos en el Sheraton de tu ciudad amada, de Tucumán. Estamos presentando con la maravillosa revista Para Ti de tantos años y el banco HBC, que creen los que crean. Soy uno de los embajadores del banco, me han acercado a las tucumanas, Premier del banco, y es un mimo traerme por un día a Tucumán, a contarles cómo armé mi colección, a mostrarles un petit desfile, un pequeño desfile que, bueno, con las chicas de Pérez Nacer, con unas modelos tucumanas increíbles, vamos a mostrar escapismo. Mi segunda etiqueta, Dot, que presenté en el Designer Look Buenos Aires en Buenos Aires, que vos estuviste ahí en Buenos Aires, y bueno, de alguna manera muy contento de contarles que les va bien, cómo acercarnos. Es un mimo de ellos hacia las mujeres tucumanas, y bueno, y la Aurencia Dot con sus perfumes, con su preta porté de lujo, con sus novias, con la alta costura. La verdad que es un año muy especial para mí, y bueno, estoy muy contento de que me apoyes con tu programa de siempre. Y bueno, espero que les guste, es una colección de preta porté urbana, canchera, diferente, con colores en invierno, tejido, cuero, elasticidad, para una mujer joven, dinámica, bien argentina. Me pueden ver la ropa en mi página empresa en Facebook, pueden verla en Instagram, mi vida en Twitter, todos los personajes, y bueno, ojalá te vean el Martín Fierro, y te mando un beso enorme, enorme, y a todos los tucumanos, lo mejor de lo mejor en este año que nos espera. Estamos en Plan Magazine, un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!